Nos dice este bello poema cristiano Gracias Señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer las flores a mis abejas Gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino Señor a tu monte santo Del Evangelio de San Mateo capítulo séptimo de los versículos 15 al 20 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tengan cuidado con los falsos profetas ellos se acercan a ustedes disfrazados de oveja pero en su interior son lobos rapaces por sus frutos lo reconocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno produce frutos buenos mientras que el árbol dañado produce frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol dañado puede producir frutos buenos Todo árbol que no da fruto es cortado y tirado al fuego entonces por sus frutos los reconocerán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Qué piensan ustedes al ver estas hermosas flores? Frutos de la tierra al fin y al cabo ¿Qué pensamos? Pues que hay alguien que las siembra que hay alguien que las cuida que hay alguien que las mantiene lo sana y frondosa Es lo que el Señor nos quiere decir hoy Que si queremos dar buenos frutos nos cuidemos Cuidemos absolutamente todo lo que nosotros hagamos y sintamos Tratemos de cuidarnos muchísimo para que todo luzca hermoso para que todo esté realmente pleno de los dones del Señor Por lo tanto entonces que nosotros nos cuidemos y que nosotros cuidemos la semilla de la vida y demos buenos frutos Para ello hay que cuidarse Para ello hay que estar siempre en la hermosa presencia del Señor Que nosotros entonces si queremos que nuestra vida luzca con frutos tan hermosos como los que vemos acá si queremos tener buenas virtudes Si queremos tener una buena vida tratemos de cuidarnos y de tener siempre un amor grande al Señor y a toda la existencia en Él Nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén